La palabra para hacer su discurso de apertura, la convencional constituyente Carolina Sepúlveda. Aló, buenas tardes a todas, todos y todos los presentes. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los honestos, de los cinética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos, Martin Luther King. Comienzo con esta frase porque el 18 de octubre de 2019 en Chile, al fin el silencio de los buenos se quebró. Y provocó que siete días después, el 25 de octubre, hubiera tres millones de personas marchando y mostrando al mundo que nuestro crecimiento económico no beneficia a todos por igual, enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Y el precio de este modelo es la dignidad y la libertad de muchos. Comenzando así lo que hoy conocemos como el proceso constituyente. Y a un año de la elección que dijo sí a una nueva constitución que buscará establecer la democracia en Chile. Sí, porque democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo o los pueblos. Y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, no la de los gobernantes y controlar al pueblo con falsas promesas de libertad, justicia y seguridad. Algunos dicen que el proceso constituyente quiere acabar con la libertad, pero eso es una gran mentira. Porque el ser humano que es verdaderamente libre, cuando tiene todas las herramientas que le permitan alcanzar sus sueños, sin miedo, poniendo sus talentos al servicio de la sociedad. Pero en un sistema donde más del 50% de las personas tienen trabajos que odian, que deben medicarse para dormir, en donde se mueven las deudas como látigos que los obligan a seguir produciendo y olvidarse de sus sueños, donde las rejas cada día en las casas son más altas, se tenga miedo a enfermar, a salir a las calles a cierta hora, o de no poder estudiar, porque si no lo haces, las posibilidades de triunfar en la vida son casi nulas. ¿De qué libertad estamos hablando? Pues los seres humanos libres son felices, no temen vivir la vida que sueñan, porque como decía mi padre, solo los valientes se cuentan historias. Sí, si se preguntan por qué estoy aquí, hace un año exactamente, después del triunfo de la prueba, anuncié a mi familia, amistades, excompañeros, que empezaría mi campaña a convencionar constituyente en forma independiente. Aunque nunca había participado en política, por ello mi madre me preguntó si me había golpeado la cabeza. Aquí está el resultado de ese golpe. Pues estoy aquí, porque al igual de Martin Luther King, yo también tengo un sueño, que nace del amor, sí, del amor de mis abuelas por la tierra, de la vida, cuando se la cuida y se tiende con agua, el amor al servicio público que me enseñó mi padre, con el ejemplo, después de 33 años como funcionaria municipal, y 15 años de trabajo en la iglesia junto a mi madre. Y de ella aprendo día a día lo que es el amor incondicional, al verla cuando cuido a mi padre tras sus derrames cerebrales. Quizás no es el hombre que fue, pero nos sigue inspirando como familia, a ser mejores cada día, ya que nos enseñó que todo es pasajero en la vida. No debemos olvidar de dónde venimos, porque un árbol sin raíces jamás crecerá alto. ¿Quién soy? Nací y me crié en San Carlos, región de Ñuble. Soy la mayor de tres hermanos, la primera profesional de mi familia, ingeniera civil química. Me especialicé en medio ambiente, en un diplomado y magíster. Realicé un doctorado en ingeniería agrícola, especializándome en el uso de la energía renovable y la agricultura, en busca de realizar mi sueño, que es aportar en la construcción de un mejor mundo, donde nos respetemos los unos a los otros, y al planeta en el que vivimos. Pero en el camino, viví también en un hogar universitario, en diferentes ciudades de Chile, inclusive de España e Irlanda, compartiendo con personas de diferentes latitudes, culturas y creencias. Me di cuenta que un mejor mundo lo crea las personas felices. Así por ello, paralelamente, me hice maestra reiki, astróloga, tarotista terapéutica, practiqué danza árabe, kung fu, para que así en mi tiempo libre ayudara a otros a encontrar su camino. Por ello, cuando se dio la oportunidad de ser parte de la convención, no dude ni un segundo, que debería estar aquí, ya que viene esta la oportunidad de sanar a un país dividido, de dar esperanza, paz, dignidad a las personas que nacimos y vivimos bajo este mismo sol. Porque en la vida tenemos dos opciones, o nos quejamos o hacemos algo. Y por ello les invito a que juntos construyamos ese Chile por el cual siempre hemos soñado. Porque hoy es el tiempo, sí, hoy es el tiempo de salvar nuestro planeta de una crisis climática, ya que la única solución es ecoconstitución. Hoy es el tiempo de establecer derechos que devuelvan a nuestra sociedad su libertad, sus ganas de soñar, salud, calidad de vida. Hoy es el tiempo de establecer la justicia, de limitar los límites de los poderes políticos. Hoy es el tiempo de la igualdad de género y establecer los derechos reproductivos. Hoy es el tiempo de que tú y cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales participen del proceso constituyente en cada una de las instancias de participación. Porque este proceso no es para los 155 aquí presentes. Es un regalo para 17 millones de corazones que laten llenos de esperanza y para aquellos que nacerán. Gracias. Carolina Sepúlveda, constituyente de Ñule. Gracias.